Muchas gracias Macarena. Esto de tener tantos mutes por todos lados me hace perder. Bueno, bien, vamos entonces a pasar a la presentación de LAC 2020 5 versión 1, Adopción de propuestas de políticas para discusión en foro, lista de discusión y llamado a consenso como documentos de trabajo. Invitamos a su autor, Arturo Servín, a presentar la propuesta y le recordamos al autor que tiene 7 minutos para presentar. Gracias Arturo. Arturo. Ahí está. Es que tengo que hacer aquí una, unos malabares porque tengo que, tengo dos computadoras. Bien, se ve una mano, está bien. Sí, es mi mano, este. Ah, ok. Es que tengo aquí, este es un malabarista aquí. Déjame, voy a cortar el video porque si no me van a estar viendo ahí como que me dio raro. Bueno, 7 minutos. Perfecto, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo voy a presentar la LAC 2020 5, es la adopción de propuestas de políticas para discusión en foro público, lista de discusión y llamado a consenso como documentos de trabajo. Esto realmente fue como un placeholder del documento de trabajo, realmente puede ser una prepropuesta, le podemos llamar de otras formas, ¿no? Esta era realmente la primera, es la primera iteración de esta idea. El resumen es que básicamente proponemos un proceso donde para que una propuesta de políticas sea formalmente discutida en la lista, luego presentada en el foro y posteriormente llamada a consenso, primero debe ser aceptada para discusión por la comunidad. Y esto puede ser adoptándola como un documento de trabajo, como una propuesta formal o de alguna otra forma. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué esta propuesta? Actualmente, cualquier persona puede enviar propuestas de políticas a discusión en la lista y al foro público. Esto es muy abierto y lo cual es bastante positivo, pero también hace el proceso susceptible a que se envíen políticas que sean poco relevantes o propongan cambios que no son muy importantes. Esto ha hecho que la atención para discutir temas importantes se pueda desviar o se haya desviado a discusiones que tienen menos relevancia. Actualmente no existe un mecanismo que sea medible para identificar qué propuestas son interesantes y cuáles no. Por ejemplo, se ha comentado que si el número de comentarios indica si la comunidad está dispuesta a discutir una política o no. Pero todo eso es subjetivo. Entonces necesitamos algo que sea un poco más cuantitativo y poderlo medir. El proceso, y creo que es la parte más importante, es que el proceso actual evalúa la relevancia de una política y su capacidad de resolver el problema al mismo tiempo, en un mismo paso. Lo cual hace las discusiones largas y como consecuencia poco inclusivas para la gente con poco tiempo que dedicar al PDP, pero que tiene interés de participar. Entonces el discutir el si es un problema importante y el cómo resolverlo al mismo tiempo ha hecho que sea muy complejo a veces seguir discusiones y hace el proceso complicado. ¿Cómo lo pensamos hacer? La propuesta busca dividir el proceso de evaluación de una política en dos. Y pongo aquí dividir un poco más en negritas porque realmente se comentó que, bueno, esta propuesta añade cosas. Bueno, realmente no las añade, realmente todo está allí porque tenemos que discutir. Ahorita, al mismo tiempo, estamos discutiendo la relevancia de una política y decidir si la resuelve. Entonces lo que está proponiendo esta política es explícitamente dividir el paso en dos, lo cual creo que simplifica el proceso. El proceso simplificado, el texto lo pueden ver ahí directamente en la política, pero para hacerlo más sencillo es, se envía la política, la comunidad envía comentarios, dice si es interesante, si piensa trabajar en ella o no. Los mediadores evalúan el consenso, pueden llamar a consenso y la comunidad dice sí, yo creo que es importante, queremos trabajar en ella. Y si es así, bueno, pasa la discusión que tenemos al día de hoy y si no, bueno, se da de baja y ahí termina. Arturo, un poquito más despacio, un poquito más despacio con dobles, gracias. Ok, quería yo llegar a los siete minutos, pero sí voy a ir un poquito más despacio. Perdón a los traductores, ya saben que siempre me pasa, lo siento. Métricas, el número de propuestas que se adoptan y llegan a consenso, en teoría debe subir. ¿Por qué? Porque las propuestas ahora son más sencillas de discutir. El número de propuestas que se adoptan y se abandonan debe disminuir. O sea, ¿por qué? Porque normalmente se van a desechar o se van a dar de baja en los primeros pasos del proceso. El tiempo de adopción en general de propuestas que se adoptan debe ser menor. E igual, el proceso de propuestas que no se adoptan, que se abandonan, también debe ser menor. ¿Por qué? Porque las vamos a remover inicialmente y porque estamos simplificando el proceso. Ventajas, el proceso lo hace más eficiente dividiendo un paso que al día de hoy es muy complejo en dos, ¿no? Define la importancia del problema y cómo solucionar el problema en dos pasos en lugar de hacerlo solamente en uno. Simplifica las discusiones en la etapa de solución. ¿Por qué? Porque ya no estamos discutiendo una y otra vez si el problema es importante o no y luego cómo resolverlo. Creo que al día de hoy muchas discusiones son que muchos no estamos de acuerdo que existe un problema o a veces no estamos de acuerdo en si es la solución, pero a veces dividir esos dos es bastante complicado. Provee un mecanismo donde la comunidad y los moderadores pueden identificar temas importantes y no importantes y pueden actuar acorde. Por ejemplo, ¿qué políticas tenemos que presentar en el foro, no? Porque son las que de alguna manera la comunidad quiere trabajar en ella. Finalmente simplifica las discusiones y las hace más ordenadas y, a mi juicio, hace también el proceso más inclusivo porque le puedo dar oportunidad a la gente que no tiene tanto tiempo de trabajar en esto, el poder participar. Desventaja, riesgo, es que se comentaron en la lista, yo personalmente no creo estar muy de acuerdo con ellos, pero los pongo acá, es pudiera crear una barrera de participación si es mal ejecutado, agrega, trabaja los moderadores en una primera etapa y pongo aquí un asterisco y ahorita voy a explicar el asterisco y es percibido que agrega burocracia. Yo no creo que sea así. Pongo el ejemplo de armado de un rompecabezas. Cuando armen ustedes un rompecabezas, no lo ponen y lo empiezan a armar inmediatamente, sino primero voltean las piezas, otro, un poquito más metódico, separan las orillas, separan las que sean del mismo tipo, incluso de colores. Esto puede ser visto como burocracia porque te tardas una hora en ordenar todo esto, pero al final el proceso de armar el rompecabezas va a ser mucho más rápido que si te avientas a armar el rompecabezas y no le das ningún orden. Creo que esa es una analogía de este proceso. Conclusiones, el proceso actual de la adopción de políticas es poco eficiente y complejo y dividiendo el proceso en actividades más simples, no añadiendo pasos, es importante esto, estamos dividiendo un proceso que ya tiene los pasos inherentes allí, sino simplemente lo estamos haciendo más evidentes y separándolos de una manera más eficiente y podemos, con esto hacemos el proceso más simple, lo hacemos más eficiente, participativo y sobre todo también inclusivo. Y eso es todo y gracias. ¿Estás muteado, Tomás? Estoy en mute. Ok, siete minutos, Arturo, para la próxima, para que hables más lento. Bueno, debido a que esta propuesta se ha publicado recientemente, no se cuenta con análisis de impacto por parte del staff de la CNIC. Así que vamos a iniciar directamente la discusión. Nuevamente los invitamos a compartir dudas, opiniones, comentarios en la casilla de Q&A. Si van a poner estoy a favor, indiquen por qué están a favor. Si van a poner que están en contra, indiquen por qué están en contra. Si tienen dudas, por supuesto, el autor las puede contestar. Así que vamos con nuestro supersecretario. Gracias, Ariel. Gracias, Tomás, perdón. Tengo un solo comentario. Jordi Palet dice, en eso estamos de acuerdo. No me queda claro en qué, en todo contexto. Pero insisto, si otros lo pueden hacer, y Langning ya lo ha hecho en cuatro semanas, ¿por qué no inicializarlo? El problema es que cuando los autores y la comunidad no saben, pero me parece que eso yo le te quedo de la política pasada. Ya pasamos a otra política, ¿no? Propuestas, propuestas, no políticas. Digo, otra propuesta, perdón. Dice que es una respuesta a una pregunta anterior. Me confundí, Jordi. De repente la vemos por separado. Ricardo dice, de acuerdo, lo que comentó el autor es verdad. Pone un proceso nacional, pero es importante para organizar mejor la discusión. Fernando Frediani, en español, comenta, esta propuesta lo que hace es complicar y burocratizar. No parece tener mucho sentido para mí tener una discusión para decidir si vamos a discutir una nueva propuesta. Esta propuesta acaba aplicando cierto nivel de moderación a las propuestas a presentar y abre la posibilidad de manipulación del PDP por parte de un grupo. Por eso me opongo. ¿Arturo? Sí, no creo que aplique la parte de que se puede manipular. No estamos de acuerdo con eso. Tampoco creo que sea burocratizar. Como lo mencioné, el ejemplo del rompecabezas, los pasos están allí. Al día de hoy estamos decidiendo si una política es estar resolviendo un problema y cómo lo resuelve. Estamos haciendo aquí y dividiendo el paso en dos. Entonces no está realmente añadiendo nada. Está simplificando un proceso para hacerlo más sencillo. Entonces, digo, es una discusión que Fernando y yo tuvimos en el foro y seguimos en estar de acuerdo. O en la lista, perdón. Gracias, Arturo. Edmundo Cáceres comenta a favor. Ya creo que el proceso actual es propenso a ser atacado, atacado entre comillas, con propuestas que no aportan valor y que de todos modos deben ser discutidas y este proceso permite separar las propuestas. César Labrador. Estoy de acuerdo. Genera una normativa que permite presentar propuestas más precisas y que las discusiones sean más eficientes. Mi pregunta es, ¿cuál sería el tiempo estimado para la primera etapa? Capaz que ahí sí querés responder algo. Sí, creo que puse un mes. No lo puse en la presentación, pero sin memoria no me traiciona. Debe ser alrededor de un mes. Creo que está en la propuesta escrito por allí, pero es algo que podemos revisar y ponerlo allí. Y es un tiempo que se puede cambiar, ¿no? O sea, no tiene que ser un mes. Un mes está puesto allí como la primera idea. Gracias, Arturo. Jordi Palet comenta en español, no estoy de acuerdo con esta propuesta. Creo que no lo hace ni más participativo ni más inclusivo. Al contrario, filtra a los que más contribuyen y bajo mi punto de vista de una forma poco clara. Hay propuestas que no son problemas, sino aclaraciones. Y los moderadores ya pueden hacer la priorización y la han hecho ya en muchas ocasiones. ¿Arturo? No, estoy totalmente en desacuerdo con Jordi. Creo que precisamente el proceso actualmente es bastante complicado. Creo que hay muchas propuestas que no tienen mucho contenido y que aportan demasiado valor. Y creo que aunque el proceso es abierto, a veces es necesario el poder priorizar. No estamos aquí censurando ni nada. Estamos priorizando cosas. Entonces, creo que es importante hacer eso. Y al día de hoy el proceso no es participativo ni inclusivo. Entonces, estamos totalmente en desacuerdo. Creo que esto lo va a hacer más participativo e inclusivo. Facundo Townhouser comenta que está a favor de la política. Roger Jiménez, a favor. Creo que la propuesta ayuda a optimizar el número de políticas para solo analizarlas meramente necesarias y validadas por el foro. Voy a decirme, Arturo, si quieres responder algo. No, creo que hay otra propuesta después de esta, de Alejandro, que también trata el mismo. Y Esteban, creo que son los autores. Trata algo parecido. Yo creo que sería también interesante después el ver qué se puede sacar de las dos. No necesariamente... No quiero decir que esta sea la única solución. Creo que puede haber varias soluciones, incluso soluciones mejores. Pero creo que es importante el poner el dedo y decir, aquí tenemos un problema. Necesitamos resolver y necesitamos hacer el proceso más eficiente. Entonces, gracias por los comentarios de que están a favor. Y bueno, creo que necesitamos seguir trabajando en esto. Esto todavía no está muy cocinado. O sea, necesitamos seguir haciendo cosas. Perfecto. Ricardo Patara comenta, los que más contribuyen podrán seguir contribuyendo, pero de una manera más organizada. Exactamente. Jorge Villa. Exactamente, es eso. Jorge Villa. Sí, son cuatro semanas. De ahí, que si vale la pena, se discute. De ahí, si vale la pena, se discutió cuatro semanas y si vale la pena, entonces se queda en total, supongo que dirá Jorge, doce semanas. Sí, esos tiempos se pueden cambiar, ¿no? Incluso se puede multiplicar la propuesta, se pueden agregar cosas, como lo propone Alejandro. Este, se pueden hacer otras cosas más también, ¿no? Sugiero la lectura atenta del reciente informe, supongo que el informe que se publicó en la lista. Es importante que si tuviéramos que optar por algo de esto, lo haría con una fecha límite para comprobar su efectividad. Más, sugiero que, dado que esta propuesta y las siguientes son casi iguales, se funcionan. Gracias, Jordi. No dijiste... Ah, perdón. ¿Qué cosa? No, no habías dicho quién era el que hacía la pregunta. Ah, perdón, perdón, perdón. César Labrador, también en español. Me parece que dos meses sería mejor para la primera etapa, ya que hay propuestas que, por ser temas más complejos o técnicos, le daría a los moradores más tiempo de analizar la factibilidad de las propuestas a ser presentadas a discutir. Sí, sin objeción en cambiar esos temas. No digo, son detalles que se pueden ir refinando con el tiempo. O sea, cómo esto vaya avanzando, ¿no? Fernando Frediani comenta, no mejorará ni atraerá un mayor número de personas a participar debido a un menor número de mensajes o propuestas. Las personas dictan su tipo de consideración importante el PDP y eso no cambiará con esta propuesta. Creo que estoy en desacuerdo con eso. Creo que el decir, ah, es que la gente debe de poner su tiempo y se debe hacer tiempo, creo que es incorrecto. Creo que como la ACNIC y como comunidad tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar de la gente y no podemos forzarlos a que trabajen más. O sea, la gente tiene muchas cosas que hacer, tiene sus trabajos todos los días, tienen que atender sus familias, tienen que hacer ejercicio, salir a divertirse, ir al cine, etcétera, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad hacer el proceso más eficiente para que haya más participación, ¿no? Entonces, en desacuerdo con eso. Gracias, Arturo. Jordi Pallet aclara que con fecha límite se refería a fecha de codicidad. Si Jordi lo interpreté así, creo que se entendió. Jordi comenta también que para la membresía, el PDP debería ser parte de su trabajo. Sí, puede ser. Puede ser. Sin embargo, hay que hacerlo. O sea, el hecho de que sea su trabajo no quiere decir que sea complicado y no se pueda hacer. O sea, es importante que sea accesible para toda la gente, ¿no? Porque puede ser su trabajo, pero necesitamos hacerlo que sea atractivo y que sea fácil de digerir y fácil de discutir. Al día de hoy, no es ninguna de esas, en mi opinión. Tenemos tiempo, Carlos. Tenemos tiempo. Bueno, Fernando Frediani, en español, comenta quizás hay un deseo de que muchas personas tengan más tiempo en su vida para participar, pero no pueden tener ese tiempo y culpan erróneamente las discusiones del PDP por eso. Creo que no es culpar al PDP, porque no pueden discutir, o sea, y no tienen tiempo. Creo que es culpar al PDP porque el PDP es ineficiente. O sea, es, hay que decirlo, o sea, el PDP es ineficiente como está el día de hoy. Bueno. Hay gente que está escribiendo, hay gente que está escribiendo en el chat, por ejemplo, Unís Pérez. Sí, eso iba, justo acabo de ver una, si querés, la comento, que Unís Pérez está de acuerdo. Tendría que estar en el Q&A, tendría que estar en el Q&A, porque eso queda para nosotros los moderadores. Correcto. La herramienta oficial. Por favor, Unís Pérez. Sí, vamos a dar 30 segundos. Ahí vino, gracias, Unís Pérez. Gracias. Todo tuyo, Carlos. Ya lo había leído. No, Unís Pérez dice que está de acuerdo al ser accesible. El ser accesible permitirá un mayor número de personas que harán aportaciones. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien. Gracias al autor y gracias a todos. Gracias a ustedes por el tiempo y gracias a las personas por comentar, tanto en la lista como aquí. Bueno, gracias Arturo. Gracias a todos por compartir su opinión y ahora mediremos la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora del consenso. Recordamos, no estamos votando, sino tomando la temperatura de la sala. El consenso evalúa la temperatura, evalúa los comentarios del aforo de la lista y los comentarios en este foro. O sea que de ninguna manera debe ser esto considerado como un proceso de votación. Así que por favor pongamos el poll y comencemos con esta encuesta. Gracias. Si escuchan un piano de atrás tengo clases de piano en paralelo con mis hijos. ¿De qué clase de piano estamos hablando? Vos decís diferencia entre piano. ¿Sabés que tengo un piano? No puedo decir este chiste acá. ¿Se te puede caer en la cabeza básicamente? Sí, lo movimos entre siete personas. Ah, bien. está bien amurado porque en estos días están pasando cosas. Están bien amurados, sí. Y aparte es estos pianos antiguos que le pones la partitura y empiezas a tocar solo. El piano embrujado. Tenía un amigo así que tenía una de esas. Bueno. Ah, pasó el minuto. Bueno. Ya pasó el minuto. Un segundito que tomamos. Sí. Bien. Bueno. Bien. Muchas gracias a todos por participar. La propuesta LAC 2025 versión 1 adopción de propuesta de políticas para discusión en foro público lista de discusión y llamado a consenso como documentos de trabajo. Aún se encuentra en la etapa de discusión inicial la cual culminará al cumplir al menos ocho semanas de discusión el día 13 de noviembre del corriente año. Por lo que a partir del 13 de noviembre y hasta dos semanas después nosotros los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso por lo que invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas. Muchas gracias a todos.